La cooperativa La Hormiga Circular de Villa Regina obtuvo el segundo puesto en el Festival Provincial de Teatro por su obra La República Análoga. Estamos volviendo de la fiesta provincial del teatro, que fue uno de los objetivos que teníamos cuando pensábamos cumplir o festejar estos 30 años de La Hormiga Circular y estrenando la obra La República Análoga, así que estamos más que contentos, ya que la fiesta estuvimos compartiendo con todo lo que tiene que ver con el Teatro Río Negrino, porque la verdad que tenemos que decir que también el Teatro Río Negrino es una experiencia única en el país, ya que no concentra la producción teatral en una sola ciudad, sino que tenemos la suerte de que en todas las grandes y medianas ciudades, pequeñas también, de Río Negro, se produce muchísimo teatro y de muy buena calidad. Y en ese ámbito que íbamos a participar de una forma selectiva para ver quién representaba la provincia a nivel nacional, tuvimos el agrado de tener el segundo premio, en un principio, el segundo lugar, y bueno, más que contentos, no solo por eso, sino bueno, como te digo, por poder percibir en qué estado está el Teatro Río Negrino, el teatro de nuestros compañeros y el que nos representa. Y bueno, esto también, decir también que tuvimos la suerte de que una compañera, Paula Quintana, recibió la mención de mejor actriz de lo que fue el festival o el encuentro de este año.